... Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos una semana más al Braserillo. Como ya avanzábamos la semana pasada, hoy toca convertir este programa en servicio público. De nuevo hemos citado en nuestro plató a ese buen grupo de profesionales de la sanidad y de la salud que nos van a dar luz de nuevo sobre esas dolencias, enfermedades, problemas de salud que sufre la población y que con este tipo de programas seguro que servirán de ayuda no solo a las personas, a los ciudadanos que sufren una patología, sino también a sus familiares y cuidadores. Toca hoy hablar de investigación, de adelantos, de progresos y de avances en el caso de hoy, en el aspecto de las demencias en las personas mayores. A lo largo de la vida vemos, comprobamos cómo las personas de nuestro entorno van envejeciendo y a ese proceso asociamos cambios en la persona, cambios en el carácter, apatía o, digamos, una falta de emoción, entusiasmo o motivación. También aparece el aislamiento social, la dificultad en la toma de decisiones, desorientación espacial y temporal y algo que van notando, apreciando las personas que conviven a su alrededor, esos olvidos recurrentes. También podemos hablar de una cierta normalización que según los expertos es errónea, produciendo además una disminución de la calidad de vida de las personas mayores. Creo que el programa de hoy, el espacio de hoy, es interesante, como antes decía, no solo para estas personas mayores, sino para su entorno, sus familiares y sus cuidadores, que hoy, en este braserillo de la salud, van a encontrar formas de tratamiento ante los problemas que se pueden estar manifestando con estos síntomas. Pero también hablaremos de Alzheimer, esa enfermedad que sufren en España más de 900.000 personas, país, el nuestro, que se encuentra ahora mismo, algo que nos debe de enorgullecer, como uno de los líderes mundiales en investigación del Alzheimer. ¿Por qué? Pues porque tenemos a investigadores y especialistas, como los que hoy me acompañan, que no dejan de estudiar, de investigar, de tratar y de avanzar para cuidar y tratar mejor a estos enfermos. Y lo van a comprobar. Les presento ya a nuestros ilustres invitados. Empiezo por el coordinador en este programa de los temas de salud y sanitarios, que no es otro que mi amigo el doctor Joaquín Álvarez Gregori, coordinador de investigación del área integrada de Talavera de la Reina, facultativo de urgencias en su espacio, digamos, natural, bregar en un hospital muy grande con las urgencias de cada día, en ese hospital general universitario nuestra, señora del Prado, dependiente del SESCAN, del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Doctor Gregori, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, Jesús. Un placer tenerle aquí. Hoy nos acompaña también una especialista en psiquiatría del mismo hospital, ya ha estado con nosotros en otros programas anteriores. Ella es la doctora Carmen Camuñas. Muchas gracias por estar aquí, Carmen, y bienvenida. A ti por invitarme, Jesús. Un placer tenerte aquí. Y no es la primera vez que este investigador y especialista en la rama de la alergología está también con nosotros, cosa que agradezco al doctor Álvaro Moreno Ancillo. Un placer tenerte aquí. Un placer, como siempre. Muy buenas noches. Buenas noches. Y nuestra siguiente invitada es especialista, y podemos decir que es la especialidad que más nos va a dar luz. Ellos son muy interesantes todos, pero en el caso de la neurología creo que ella también nos va a hablar de cosas muy interesantes. Es la responsable de la consulta de deterioro cognitivo del Servicio de Neurología del Hospital Nuestra, Señora del Prado de Talavera, doctora Mercedes Gallego de la Sacristana. Un placer tenerla aquí. Muy buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Y alguien que también ha estado presente en anteriores programas, que es ese médico de cabecera. Como siempre se decía, se dijo, ese médico de familia y cercano en el medio también rural. De allí viene, de los Navalmorales. Es especialista en medicina familiar y comunitaria del SESCAM. Y nosotros, que el doctor Feliz Astre, al que agradezco también su presencia. Y que haya venido y que se haya hecho unos kilómetros para estar con nosotros. Buenas noches. No, hombre. El placer es mío. Buenas noches a todos y gracias por haberme invitado, sobre todo, a disfrutar de vosotros. Eso es lo que vamos a hacer, disfrutar de ustedes. Entonces, agradezco la presencia de estos cinco facultativos en este espacio. Tengo que pedirles, antes de abordar el asunto monográfico de hoy, la demencia, sobre el deterioro cognitivo que sufren algunas personas, sobre lo que ya se denomina en media Europa la sexta ola del coronavirus. Ustedes, los cinco, pues siguen luchando con el COVID, con sus herramientas sanitarias, contra el COVID-19, contra el coronavirus. Y estamos conociendo esta semana datos muy preocupantes, un 40% más de incidencia en dos semanas en España. Está anticipando también a las comunidades autónomas en España, en nuestro país, a implantar medidas anti-COVID para frenar la propagación que se ha disparado en algunos países de una manera grave. Aquí tenemos al País Vasco y la comunidad navarra con cifras en alza, con incidencias altas y con la vista puesta en el invierno y las festividades del mes de diciembre. Pues hay que anticiparse a posibles, doctor Gregory, rebrotes, ¿no? Pues así es. Efectivamente, los datos son ahora otra vez un poco preocupantes. Yo creo que tenemos que tomarlo con cierta precaución, en el sentido de que efectivamente parece que la incidencia está aumentando, pero también tenemos que tener en cuenta que somos uno de los países mejor y más vacunados. Y por tanto, la posibilidad de que desarrolles una enfermedad grave, teniendo en cuenta esa gravedad, como un ingreso prolongado o un ingreso que requiera una ventilación, cuidados intensivos, pues hombre, es más baja de lo que fue en anteriores olas. Pero está claro que la incidencia está subiendo y que probablemente habrá que tomar ciertas medidas de precaución y quizás haya que aplicar algunas restricciones. Doctor Moreno, se está hablando en el País Vasco ya de pedir incluso el pasaporte COVID, lo ha pedido el gobierno del País Vasco, de Euskadi, concretamente las autoridades jurídicas, para ese pasaporte COVID, para las personas que no están vacunadas, porque simplemente vamos a quedarnos con tres países, que son Alemania, Austria y Bélgica. En Alemania está el 67% de la población vacunada, es decir, hay casi un 50% de no vacunados. En Austria es más preocupante todavía, hay miles de casos y además creo que un 57%, y en Bélgica, en la zona de Bruselas, solo hay un cuarenta y tantos por ciento de personas vacunadas. Estamos hablando de los no vacunados, porque las personas que están ingresando, estamos conociendo datos todos los días de personas que no han querido vacunarse, que no han querido pincharse y que son los primeros a los que se les abre la puerta de la UCI. Claro, y es así. Realmente ahora mismo tenemos la suerte en nuestro hospital que prácticamente tenemos una única persona ingresada en la UCI, es una persona que rechaza la vacunación por causas que se salen un poco de lo que es el conocimiento científico y la evidencia científica. Tenemos la suerte, como ha dicho el doctor Álvaro Gregori, que tenemos una población, sobre todo en Talavera, increíblemente responsable. Y en la provincia de Toledo también podemos decirlo. Todos, sí, porque hemos llegado a unos niveles de vacunación tal que en cierto modo tenemos un paraguas que nos permite organizar medidas que quizás tengan que ir dirigidas hacia esas personas que no han querido vacunarse. Desde luego, si yo fuera un responsable político del centro de Europa, sí que tendría que tomar ese tipo de medidas. Quizás el paraguas que tenemos en nuestra zona, digamos, ese modo de inmunidad que hemos adquirido gracias al amplio porcentaje de gente vacunada que nos acercamos al 90%, ese ferial que ha hecho una maravilla de organización, eso hace que en nuestra zona probablemente ese paraguas nos lleve a tener una incidencia de esta posible nueva ola menor. Doctor Sastre, y en el medio rural ha sido también, en la provincia de Toledo y en Castilla-La Mancha podemos decir que también ha sido una zona muy responsable. A pesar de lo que piensan de los españoles mucha gente, somos un país muy responsable. La gente ha ido a buscar la vacuna, han colaborado para la vacunación. Las ONGs locales han hecho lo posible por facilitar los accesos, las zonas de observación. El que no está vacunado porque ha tenido pega, un viaje inevitable, está viviéndonos que lo recaptemos. Es un compromiso global de la población, un 100%. Doctor Agallego, ¿y a qué se debe que haya gente todavía que no sea consciente de que vacunarse es la medida para salir de esta pandemia? Cuando se está hablando incluso también de que los que tenemos la segunda dosis, no la gente mayor que ya se está vacunando masivamente en Castilla-La Mancha y en toda España, es importante tener una tercera dosis como recuerdo porque no inmuniza para toda la vida, ¿no? Pero, ¿a qué se debe? ¿A qué cree que se debe? Sí, yo creo que de todas formas es muy importante seguir instando a la población a vacunarse por los resultados ya sobradamente demostrados que tenemos hoy por hoy. Y, bueno, pues supongo, es una pregunta compleja, tiende a múltiples factores, motivos personales hacia esa reticencia, ¿no? El supuesto efecto secundario que puedan derivarse, supongo que es lo fundamental en esta cuestión. No tenemos más que seguir recomendando la vacunación. Desde aquí tenemos que lanzar cinco médicos aquí conmigo y además responsables de áreas importantes, ¿no? De un hospital grande, el de Talavera de la Reina, son ejemplos para toda Castilla-La Mancha, ¿no? Ustedes, como yo, como los medios de comunicaciones, tenemos que incidir en que la vacunación es el camino para no entrar en el hospital. Por supuesto, y yo animaría a la gente que tiene dudas, porque yo creo que una de las posibles causas de que muchas personas decían no vacunarse es el tipo de información que reciben en determinados medios, en determinados ámbitos. Yo he tenido debates con personas cercanas que me explicaban que no se vacunaban porque el informe de no sé quién decía... Entonces, yo animaría que las personas fuéramos responsables, que actuáramos en función de nuestra decisión, pero una decisión elaborada. Es decir, busquemos información alternativa, no nos quedemos solamente en determinados ámbitos de información que confirman nuestra creencia previa e intentemos mirar otros medios distintos. Yo, las personas antivacunas, digamos, que conozco, todos me daban información y otros objetivos, pero que venían de unas fuentes de información muy concretas. Entonces, yo lo respeto, fenomenal, pero pierde un poquito de tiempo en mirar otras y decide. Bueno, y les aseguro que estas cinco o seis personas que están viendo, incluido yo, pues no formamos parte de ninguna organización conspiranoica, ni estamos en una televisión rara, no, 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 no formamos ni nos paga nadie para decir lo que tenemos que decir, eso está clarísimo, ¿no? Ni a ellos ni a mí. Y, evidentemente, pues lo que tenemos que hacer siempre es comunicar lo mejor. Primero argumentar, primero documentarnos y cuando tenemos esa documentación, trasladársela a ustedes. Luego les voy a preguntar sobre la repercusión de la pandemia en el ámbito de la demencia también. La demencia senil, tanto en pacientes, cuidadores. Vamos a conocer varios tipos de demencias también, centros de día o residencia. Vamos a conocer, luego también se lo voy a preguntar sobre la pandemia, qué relación ha habido. Porque es momento ya de abordar en este especial braserillo de la salud, de la sanidad, esos cambios, esos olvidos repetidos, esa desorientación o cambios en la forma de ser de una persona de avanzada edad. Porque esos síntomas, entre otros, pueden ser una señal de diversos problemas. Doctor Gregory, y uno de los más comunes, aunque no el único, es la demencia. Doctores, vamos a dar luz a nuestros espectadores. ¿Cómo definimos a la demencia? Les voy a preguntar a todos, a ver qué opinión tienen todos ellos. Al final la demencia es un síndrome. El deterioro cognitivo se basa en una pérdida de capacidad de funciones superiores. Perdemos capacidad para la comunicación, para la comprensión, para la ejecución. Y eso además se acompaña muchas veces de alteraciones conductuales. Y eso todo, globalmente, en conjunto, hace que tengas una merma de tu capacidad, de tu funcionalidad. Y terminas teniendo problemas en tu día a día que te llevan a tener un deterioro en tus acciones, en tus actividades sociolaborales, sociofamiliares, diarias. Dentro de las demencias hay muchos tipos. Es decir, todo el mundo, evidentemente, siempre se suele hablar de la Alzheimer. No es como la más conocida, pero no es la única demencia. Hay demencias degenerativas, luego hay demencias también secundarias, otro tipo de cosas, demencias vasculares, demencias tras ictus, demencias por causas tóxicas, metabólicas. Es decir, hay muchos tipos de demencias a las que iremos abordando, pero evidentemente una de ellas es la enfermedad de Alzheimer como estrella, probablemente es la de mayor prevalencia. Y la especialista en Neurología, la doctora Gallego, ¿qué nos dice de la demencia? Efectivamente, el término demencia es un término general, implica un deterioro de funciones cognitivas, progresivo, un deterioro de una de las funciones cognitivas más afectas, de largo, que es la memoria, pero también hay otros tipos de funciones cognitivas como ejecución, atención, orientación, lenguaje y otras muchas. Y que implica, como ya se ha señalado, una afectación, un deterioro de la autonomía del paciente, implica una pérdida de autonomía, que es lo fundamental, que define a la demencia. Hay que puntualizar en cuanto a nomenclatura, es muy común el uso de demencia senil, es un término hoy por hoy en desuso, en el sentido de que lleva implícito un concepto extendido, aunque incorrecto, de que la demencia se asocia al proceso de envejecimiento normal, es decir, que sea lo esperable para la edad, es un error de concepto. Lo normal es envejecer sin demencia, la demencia no deja de ser un proceso patológico, si bien es verdad que se asocia a la edad, la edad de hecho es el factor de riesgo más importante para sufrir demencia, pero no tenemos que perder el punto de vista de que es una enfermedad, es un proceso patológico. Esto es importante aclararlo porque muchas veces puede impactar en el retraso diagnóstico, los pacientes consultan tarde, los familiares atribuyen esos cambios de personalidad, esas pérdidas de habilidades cognitivas a la edad, es lo esperable para la edad, bueno, pues no, lo normal es no estar enfermo, por así decir, solamente señalar ese punto. Está claro que hablamos de afecciones que generan, digamos, esos déficits de los que usted habla, en las funciones que se encargan de la memoria, del pensamiento incluso, podemos decir, de la orientación, de la comprensión, incluso del cálculo. Efectivamente. Es que se pierden muchas nociones. Se pierden muchas nociones. Dentro de la demencia, como decía, señalamos la enfermedad de Alzheimer, muchas veces hacemos equivaler en nuestra forma de hablar demencia a Alzheimer, por ser la patología más frecuente, el tipo de demencia más frecuente. Hasta entre un 60-80% de todas ellas se trata de una enfermedad de Alzheimer. Pero hay otras muchas, como ya se ha señalado, la demencia que puede suceder después de un ictus, se llama demencia vascular, es el segundo tipo más frecuente de ictus, de demencia, perdón, y después otras muchas, incluso causas reversibles de demencia que también se irán señalando, causas atribuibles a problemas metabólicos, déficits de vitaminas, patologías psiquiátricas, un gran etcétera. No tiene todo que ver con el envejecimiento. Hay gente que crece y que cumple años de una manera sana. Por ejemplo, le pregunto al doctor Sastre en su consulta de medicina familiar, hay todo eso que he dicho antes, lo del cálculo, la memoria, el aprendizaje, incluso la capacidad de aprendizaje, porque la gente deja también incluso de aprender el juicio. ¿Usted dónde lo nota más? En el lenguaje, por ejemplo, cuando trata a una persona, y más en el medio rural, ese medio despoblado, tan mayor, con tanta edad, que solo van quedando personas mayores. A ver, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo captas? Que están raros. Que están raritos. Que se comportan de otra manera, que te dice la familia que se les ha quemado la cocina, que te cuenta una hija que cocinaba fenomenal y que su madre ahora todo lo deja salado, que tiene una pelea con un vecino por una edad, que deja de hacer cosas que hacía bien, que tiene un accidente de tráfico menor, que coge el coche, la de Ian 16, y se entoña contra un árbol y no sabemos por qué, qué es lo que ha pasado. Es el comportamiento y la función. Ciertamente la memoria, hasta la última clasificación, era un punto imprescindible. Ahora ya no es tan imprescindible la alteración de la memoria o la incapacidad de aprender. Pero si nosotros tenemos que detectarlo por signos de alarma o por llamadas de atención, casi diría yo más eso. Alteraciones del comportamiento. Está raro, don Pablo está raro. Si don Pablo sabía leer y ahora ya le ves con el libro al revés, ves que está leyendo con el libro al revés. Pero bueno, se está quedando con nosotros. Bueno, que se comprueba, que comprobáis los especialistas, y las personas que están a su lado, sus familiares, que se genera en la persona mayor, pues una gran, incluso dependencia, de la que vamos a hablar luego. ¿Quién me habla del doctor? Le gustan mucho los datos. ¿Cuál es el impacto sociosanitario de la demencia en el mundo? Y sobre todo lo que nos interesa aquí en España. ¿De qué cifras estamos hablando? Hombre, pues el impacto es muy alto. Y tenemos que hablar, como siempre, de impactos, estamos hablando de indirectos e indirectos, porque esto es muy importante. En primer lugar, la prevalencia. Las prevalencias, pues bueno, hay diferentes estudios en los que se hablan, y por supuesto depende de la edad. Realmente la prevalencia de algún tipo de demencia por debajo de los 60 años es muy baja. Evidentemente estamos hablando de apenas un 1% o menos. Sin embargo, si vamos avanzando décadas en la vida, los 70, los 80, pues esa cifra va a subir al 10, 15, 20, 25%, es así. Lo cual enlaza con lo que ha dicho antes la compañera con Mercedes. No caigamos en el término que ya ha nombrado, que se llama ageísmo, es decir, intentar identificar enfermedad con vejez. El envejecimiento es fisiológico y la patología es patológica, como propiamente indica, no por ser viejo o por ser demente, pero evidentemente aparece más en esas cifras de edad. Y también, fijaros, un dato que he escuchado esta misma semana, una especialista en neurología muy importante de este país, dice que se estima que este problema es tan importante, tiene tan impacto social, que se estima que ahora mismo en Europa hay unos 50 millones de personas con una enfermedad del Alzheimer, pero que se calcula que para el 2050 podrían ser 130 millones de personas. ¿Y a qué es debido al ritmo de vida, doctora Camuñas? A ver, ¿a qué cree que puede ser? En primer lugar, como han dicho antes mi compañera, la edad es el principal factor de riesgo para hacer un cuadro demencial y la expectativa de vida, sobre todo en los países occidentales, está aumentando. Entonces, cada vez llegamos a vivir más años, con lo cual tenemos más riesgo de presentar un síndrome demencial del tipo que sea. Ha dicho la doctora Gallego, que ustedes lo saben también, evidentemente, que existen varias nomenclaturas en la demencia, que tiene, digamos, varias vertientes, variantes. Hay diversos tipos de demencia, la más, digamos, extendida en cuanto a que se nombra más es la demencia que suele afectar a las personas mayores, que es una de las principales causas de que este colectivo sufra también discapacidad y dependencia en todo nuestro planeta. ¿Y a qué hace referencia la conocida como demencia senil? A ver, doctora, no sé, los cinco me podéis dar información, ¿no? Pero a la que habla de demencia senil, que vamos a desterrar ya en el programa, porque ha dicho la doctora Gallego que ya no... que tiene demencia, demencia senil. Es que no, es que hay muchas variantes, claro. Sí, sobre todo aclarar, pues bueno, aquellas preguntas recurrentes o motivos de incertidumbre de los pacientes y familiares. Pero, doctora, mi padre, ¿qué es lo que tiene? ¿Es una demencia senil? ¿Es un Alzheimer? Muchas veces nos liamos en esta nomenclatura. Por eso, aclarar que demencia senil, pues bueno, no es un término hoy por hoy desbancado entre los clínicos, preferimos referirnos como demencia, simplemente el demencia tipo Alzheimer, lo que sea, ¿no? Normalmente es un tipo Alzheimer, como digo, por porcentaje, pero bueno, existen otras muchas demencias. El Alzheimer podría ser considerado un subtipo de demencia, pero sí que es verdad que muchas veces lo hacemos equivaler por ser el más frecuente. Bueno, doctor Albergo Moreno Ancillo, la alergología está siempre presente en todos los, iba a decir, los grandes acontecimientos médicos y sanitarios. ¿Y dentro de la demencia? En este caso sería más la inmunología, ¿no? Dentro del punto de vista, aunque hay algunas células que coinciden en el sistema de defensa del organismo, en el que se mueven tanto las células de la demencia, células que afectan la alergia, ¿no? Estamos hablando que, como hemos comentado, demencia hay que ponerle el apellido, y el apellido de la demencia va a depender de la patogenia, de la fisiopatología de la enfermedad, ¿no? Es lo mismo tener esa demencia que tiene que ver con un problema vascular, que la demencia senil englobaría Alzheimer vascular probablemente las más frecuentes, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que en alguna forma de demencia, y probablemente la demencia de Alzheimer, se está viendo que dentro de ese proceso de deterioro, que es la patogenia, influye mucho la inmunología, y influye mucho la capacidad de liberarnos de ciertas toxinas, la capacidad de ver cómo el muro que separa lo que es el cerebro del organismo, esa barrera hematoencefálica, esa barrera que separa lo que es el tejido noble de lo que llega, esa barrera tiene cierto grado de alteración, tiene cierto grado de dejar un paso de unas sustancias y unos estímulos, desde el punto de vista inmunológico, que lo que estamos buscando ahora es descubrir qué biomarcadores, o sea, qué cosas podemos detectar en sangre o podemos detectar en determinados tejidos para avisarnos, porque hemos dicho que el 40% de los pacientes por encima de 90 años pueden tener Alzheimer, pero ese rango entre los 70 y los 85, en los que ya empieza a haber un porcentaje de pacientes que empiezan a tomar algún tipo de medidas propias, yo lo recuerdo de mi madre, mi madre que a partir de los 81 años, 79 años, ella ya se anotaba todo, ella tenía un poco de, se avergonzaba, de tener que tomar el paso de pedir ayuda, entonces ella buscaba ese argumento de anotar todo, bueno pues intentar buscar qué biomarcadores, que tienen que ver con las, sobre todo con células, las que hemos a lo mejor visto en el COVID, con macrófagos, con interleuquina 6, interleuquina, una cosa de una interleuquina se llama 1.2 o 12, una serie de biomarcadores que nos ayuden a los clínicos, a doctores tan importantes que llevan una carga que lo ven a ese paciente, de atención primaria, de neurología, para detectar ese cambio y poder tomar medidas, pues a través de nuevos tratamientos que llegarán seguro. Vamos a hacer la primera parada, es una wikipedia el doctor Álvaro Moreno, porque yo tengo muchas preguntas, muchísimas preguntas a los cinco, a la doctora Cuevas, a la doctora Gallego, a la doctora Gregory, al doctor Sastre y al doctor Álvaro Moreno, porque ha hablado de medidas, luego van a aparecer también el papel protagonista que tienen también los cuidadores, las familias, hablamos de dependencia, hablamos de personas mayores que necesitan ya una ayuda, y me quedo con otras muchas preguntas que tengo aquí preparadas, si esto se hereda, si no se hereda, porque también hay, esto hay que aclararlo, y aquí nos lo van a aclarar ustedes, porque lo hemos oído muchas veces, su padre tenía Alzheimer, bueno, pues enseguida, después de la publicidad, no se vayan, es muy interesante, hoy la demencia es nuestra protagonista, sus causas, los síntomas, pero sobre todo la realidad también, y las herramientas que debemos de utilizar y que deben de utilizar, quizá ustedes que nos están viendo también, para mejorar la vida y la calidad de vida de estas personas. Enseguida aquí, en el Braserillo de la Salud. El Braserillo de la Salud, con cinco especialistas del Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera, que han tenido la deferencia de venir hasta este Braserillo de la Sanidad, y hablar con nosotros, comentarnos hoy sobre un asunto monográfico, qué es la demencia, qué síntomas, cómo aparece, y también ahora vamos a descubrir el colapso incluso familiar que se puede producir alrededor de una persona mayor que la sufre. Hoy con el doctor Joaquín Álvarez Gregorí, con la doctora Mercedes Gallego, con la doctora Carmen Camuñas, con el doctor Feliz Astre, y con Álvaro Moreno Ancillo. Dentro de esos tipos a los que ya han hecho referencia, tipos de demencia y síntomas de la demencia, está la demencia tipo Alzheimer. Ojo, esta es una demencia, el Alzheimer no viaja solo, es una demencia tipo Alzheimer, la que sufren muchas personas en España. Podemos afirmar que es, doctor Gregory, una de las, podemos decir, más comunes entre las personas mayores, esta demencia primaria más frecuente, es la demencia primaria más frecuente de todas. Totalmente, lo hemos dicho antes, es dentro de las demencias, probablemente la que ocupa dos terceras partes como mínimo de los casos de demencia, es una demencia primaria que afecta sobre todo, digamos, a la zona cortical cerebral y que además tiene efectivamente una repercusión importante a nivel socioeconómico, es decir, la enfermedad del cerebro ahora mismo es un problema importante para la sociedad, es un paradigma para la atención sanitaria, porque estos pacientes necesitan unos cuidados especiales, necesitan un seguimiento específico, una consulta especializada, y luego además necesitan una red de apoyo y un soporte familiar y social muy importante, y por tanto es un reto para el siglo XXI en cuanto a asistencia sanitaria. Doctor Sastre, la persona que lo desarrolla cuando llega a su consulta, desde el inicio tiene, bueno, antes nos ha dicho algunos, pero hablamos ahora exactamente del Alzheimer, desde el inicio tiene problemas en la memoria, eso es lo que todo el mundo conoce, la población a corto plazo, desorientación incluso también y problemas en el lenguaje, por tanto, cuando hacemos referencia a la demencia, no es lo mismo que la demencia senil, que ya la vamos a desterrar, es diferente el Alzheimer, el Estado es otro. El Alzheimer quizás es la demencia en la que la pérdida de memoria más protagonismo tiene, la pérdida de memoria, sobre todo, es para aprender tareas nuevas y para no olvidar las tareas que realizas, y es que, aunque esto es muy artificial y probablemente ya esté superado al que hay especialistas, lo que diferenciaría un deterioro cognitivo leve o un trastorno cognitivo menor que es lo que dice ahora el DSM-5, de una demencia, de una enfermedad de Alzheimer, es la repercusión sobre su función, sobre su capacidad de ser, sobre su capacidad de hacer, por eso decía, o explicábamos antes, que es la frase preclínica, se tendría que intuir cuando alguien empieza a hacer las cosas mal, empieza a cometer demasiados errores y algunos de esos errores peligrosos. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza más que por el trastorno del comportamiento, que luego en fases moderadas y avanzadas aparece también, se caracteriza más por eso, por hacerse torpe, por hacerse torpe, además le detectan al paciente con enfermedad de Alzheimer, le detectan más la familia y el entorno que el mismo, porque el mismo, lo estábamos comentando antes con casos muy cercanos, si es consciente de lo que le ocurre, que a menudo no, hace trampas o hace compensaciones y si no es consciente, también es verdad que es que el cerebro busca dinámicas que va compensando, va inventándose, lo que le falta de la historia él lo aporta. Cuando empieza una persona a contar siempre la misma historia, también por ejemplo, eso es lo recurrente, ¿de he contado la historia? No, me la contaste ayer, doctora Camuña, yo quiero que hagamos tertulia, porque esta es la pregunta del millón, en muchas ocasiones lo hemos oído todos y seguro que la gente que nos está viendo, hemos escuchado que alguien que sufre demencia Alzheimer u otro tipo de demencia la sufre porque la ha heredado, porque es de herencia, ¿no? ¿Qué hay de cierto en estos doctores? Empiezo por la doctora Camuña, eso de que su padre o su madre tenía o sufría ese tipo de demencia o Alzheimer, ¿la demencia se hereda? No, las demencias más frecuentes serían el Alzheimer que supondría casi tres cuartas partes, la vascular y la mixta, Alzheimer y vascular otro porcentaje, el resto son demencias mucho más raras, mucho más infrecuentes, dentro del grupo de los Alzheimer sí que se ha visto que un porcentaje tienen un componente hereditario importantísimo, supone un 1%, un 1% de los casos de Alzheimer tienen antecedentes familiares y pueden tener en generaciones posteriores repercusiones, un 1% de todas las demencias, es prácticamente anecdótico, no, no se hereda. Doctora. Lo que sí que se puede heredar, perdón, son malos hábitos familiares, sociales que se mantienen y que pueden favorecer que con el paso del tiempo aparezca un cuadro de deterioro, cuadros demenciales, sí que se pueden heredar malos hábitos, pero eso es muy fácil desprenderse de esa herencia. Tenemos una buena noticia, dentro de todo lo malo tenemos una muy buena noticia que vamos a repetir muchas veces, se puede prevenir y aparte hay remedio y hay remedio y si se toma conciencia de lo que hoy vamos a decir, nos van a decir los doctores y las doctoras, vamos a poder incluso prevenirla también y todo mucho tiene que ver con la vida de hoy en día, del sedentarismo y demás. Doctora Gallego, ¿se hereda la demencia? ¿se hereda el Alzheimer? Bueno, pues ahondando un poco en lo que ya has puesto la doctora Camuñas, muy bien, estamos ante una pregunta muy frecuente en la consulta de neurología, una consulta ordinaria, todo el mundo, pues bueno, doctor, doctora, mi padre, mi abuelo tuvo demencia, yo tengo miedo, yo voy a sufrir de demencia, bueno, pues hay que remarcarlo lo que ya se ha comentado, la demencia genéticamente determinada, en concreto el tipo Alzheimer, es una enfermedad rara, supone menos del 1% de los Alzheimer están genéticamente predispuestos, es decir, tienen una herencia, aún así, bueno, pues distinguimos distintos escenarios clínicos, no es lo mismo un paciente que acude a la consulta con un deterioro cognitivo o en fase de demencia de más de 60 años o de menos de 60 años, por debajo de los 60 años, en edad presenil, que se llama así, sí que nos debe poner en alerta sobre, es decir, la mayor parte de las herencias en esto de Alzheimer repercuten en gente joven, los casos familiares son muy evidentes, son personas que cuentan con antecedentes familiares directos dentro de la familia de enfermedades de Alzheimer en edad presenil, ahí sí que se nos debe encender la bombilla de plantear un estudio genético, pero ocurre muy pocas veces. Doctora, ¿cuál es que usted tenga conocimiento? Yo he escuchado de gente que tiene Alzheimer con 40 años, efectivamente, hasta qué edad menor, ¿cuál es el caso más impresionante que ha escuchado usted? Bueno, las formas preseniles por debajo de los 60 años, que muchas de ellas tienen un condicionamiento genético, pues desafortunadamente uno puede empezar a presentar los síntomas desde los 30 a 40 años, sí que hay casos y suelen ser devastadores, desafortunadamente, sí. Después hay otro grupo de demencias, demencias menos comunes, también agrupadas dentro de las demencias primarias, eso es, cuerpos de Levy, frontotemporal, menos frecuentes, bastante menos que la enfermedad de Alzheimer, en concreto, la frontotemporal sí que tiene más carga genética, en ese caso, sí que abundamos más en los antecedentes. al doctor Moreno Ancillo a la inmunología, no es genético, no es, oye, porque lo tuvo mi abuelo y lo voy a tener yo, no es así. No, de todas maneras, sí que habrá que estar atento, sobre todo a las formas de presentación jóvenes, como estamos diciendo, y a no descartar la posibilidad de la epigenética, de factores que pongan en marcha distintos genes que tenemos ahí ocultos y que de alguna manera sí que tengan cierta predisposición, pero que necesiten datos del entorno, ¿no? Datos que tienen que ver con nuestra relación con el medio, que estamos cambiando en los últimos 300, 400 años, mientras que desde el pleistoceno habíamos tenido una relación con ciertos grupos bacterianos, ciertos grupos de microbiota que nos inundan, que nos afectan y que estamos perdiendo esa relación que educa al sistema inmunológico. Entonces, tenemos que tener claro que esas herencias, entre comillas, del Alzheimer no existen como tal, pero tenemos que estar atento a ver qué sucede con ese aumento o de cierto, o esa prevalencia que está mantenida y de los Alzheimer más jóvenes o de esas presentaciones más precoces a partir de los 60, 70 años en los que la epigenética sí que puede jugar un papel. Eso es, de hecho, como ha dicho bien la doctora Gallego, efectivamente suelen ser más, los casos más jóvenes, los que hay que estudiar con más profundidad, pero sí que hay ciertos genotipos que se han visto con mayor vulnerabilidad, ¿no? algunas alteraciones genéticas tipo, por ejemplo, el APOE, el ELO4 que está relacionado con el depósito de esa beta-amiloide o también el de la hidrolasa o, bueno, hay ciertos efectivamente más valores. Pero se elimina. Eso es, se elimina, Son algunos factores que efectivamente parece que sí se dan con más prevalencia en ese tipo de Alzheimer, quizás en los más jóvenes. Y luego también es curioso que en algunas de las escalas que se usan para el diagnóstico de la enfermedad Alzheimer, sí que uno de los ítems que sí se tiene en cuenta es antecedentes familiares de Alzheimer, sobre todo si se han confirmado luego histopatológicamente, ¿no? Si después se ha hecho un estudio cerebral y se ha confirmado que efectivamente podría haber algún tipo de esos depósitos. Sí, entrar dentro de las bases de la historia clínica, la abordaje inicial de un paciente con demencia, pues bueno, siempre reflejar antecedentes familiares tanto de demencia o tipo Alzheimer conocidos como de otro conjunto de patologías neurológicas o psiquiátricas. También es importante apuntarlas en el conjunto de la historia clínica. En diagnósticos de demencia han hablado ahora mismo de los denominados por cuerpos de Levy, ¿no? Creo que aquí se encuentran unos síntomas psiquiátricos, doctora Camuñas, claros como alucinaciones o depresión incluso, porque puede aparecer también incluso una depresión junto con otros síntomas cognitivos, por ejemplo, problemas de memoria que ya decía el doctor Sastre y coinciden todos ustedes, síntomas de Parkinson como la rigidez articular o temblores, hablamos de más síntomas, esto es muy amplio, ¿no? Pero nos paramos en ese aspecto, en ese campo suyo que es la psiquiatría. Los síntomas psicóticos tipo alucinaciones, tipo delirios, pueden aparecer en cualquier tipo de síndrome demencial, no solo la demencia por cuerpos de Levy. Realmente, cualquier cuadro demencial puede tener una depresión. Sea la etiología que sea, se diferencian en que en cada uno de los tipos primero aparecen unos síntomas son prioritarios, en uno la demencia, en otros los trastornos de la psicomotricidad, en otros los cuadros psicóticos, en otros, pero a la larga toda la serie de síntomas cognitivos, psicóticos, emocionales, conductuales, de la psicomotricidad van a aparecer en todos los cuadros demenciales. En unos, primero aparecen unos, en otros otros, en unos el avance es más rápido, en otros más lento, pero al igual que la demencia por cuerpos de Levin, pero alucinaciones, delirios, episodios de agitación, rastro de memoria, no son patrón osmónicos de ningún tipo de demencia. son muchos problemas. Y lo importante de intentar hacer una buena historia para poder ofertar el tratamiento más adecuado en un paciente que empieza con un deterioro cognitivo de la manera que sea. Me da igual. Ahí vamos, a las herramientas que ustedes utilizan y empiezo por el doctor Sastre. Estamos escuchando, conociendo los problemas que afectan a la salud y calidad de vida de estas personas mayores, de la tercera edad, de la tercera juventud en todo el planeta. Estamos explicando en este braserío especial de la salud y la sanidad con cinco doctores que es la demencia y lo importante que es tener ese diagnóstico concreto. El que antes nos contaba el doctor Sastre, nuestro médico de pueblo con todo el honor lo decimos, además, que es el médico rural. Es muy importante el diagnóstico, o sea, concreto para poder luego establecer de lo que vamos a hablar ahora, de los planes de acción, de un plan de acción en función de los síntomas que tenga esa persona mayor y vamos con ello. Toca hablar del abordaje inicial del deterioro cognitivo y su diferenciación que es muy necesaria con, hemos dicho, toda esta serie de trastornos del estado de ánimo. ¿De qué herramientas, doctor Sastre, diagnósticas disponen ustedes ahora para detectar este problema? Bueno, yo creo que todos los compañeros coinciden conmigo y luego en particular yo que estoy en la atención primaria y que me tengo que apoyar casi todo en las preguntas, en la historia, en la investigación, más comunicación y en la exploración física, que esas son las herramientas inicialmente fundamentales. Como hablábamos antes, quizás el Alzheimer se caracteriza más por la pérdida de memoria y la dificultad de aprendizaje de tareas y la pérdida de tareas, mientras que a lo mejor otro tipo de demencias como característicamente la demencia asociada a los cuerpos de Lewy se asocia más por el trastorno del comportamiento. Claro, el abordaje de los trastornos de comportamiento que hacen sufrir mucho más, son más alarmantes o llaman más la atención las pérdidas de memoria pero los trastornos de comportamiento hacen sufrir mucho más, es distinto que la pérdida de memoria. El abordaje de la enfermedad de Alzheimer se basa en tres ejes, el paciente, la familia y el entorno. Y tienes que entrar a tratar a los tres a la vez. A los tres a la vez. Los síntomas que hay un algoritmo que se llama DICE que es de definición del problema y de investigar las causas y se investigan las causas a los tres niveles, a nivel de la persona, a nivel de la familia, a nivel de la comunidad. El D, el C es la corrección que intentas hacer y la L evaluación de lo que estás haciendo. ¿Y la E, la...? Y la E, la evaluación. Evalúas si está respondiendo bien o no todo ese sistema porque en realidad es un sistema. ¿Os acordáis que cuando hablamos del post-COVID también hablábamos que enfocarlo, por lo menos para mí, me hace muy fácil pensar que todos son sistemas y el sistema hay que abordarlo en conjunto y todo tiene relación una cosa con la otra. Entonces, hablar que yo de aquí por donde empezamos a tratar un deterioro cognitivo y cada caso es cada caso. No sé si me explico. Yo creo que estoy aquí con unos magníficos compañeros que ya nos conocemos y que son especialistas y he venido aquí a aprender de ellos. Yo de lo que sé es de mis enfermos y cada enfermo tiene su respuesta porque cada enfermo tiene su familia y cada enfermo está de una manera interrelacionada con su comunidad y es ahí donde tenemos todos que jugar eso sí, en equipo y de una manera multimodal dicen los que hablan muy bien. Multimodal es tocar muchos palos a la vez. Y mandar a la doctora Gallego desde la atención primaria a esos pacientes. Sí, por supuesto que sí. Esa es la atención primaria, esa es la primera, ese es el primer contacto. Pero aparte de eso, aparte de mandar a la doctora Gallego para que la doctora Gallego me ponga el apellido el primero y el segundo y de él el abordaje fino farmacológico o llamarla o mandarla a la doctora Camuñas para que ella me ayude con determinados medicamentos selectivos a con el mínimo efectos secundarios conseguir que el sufrimiento sea menor. Yo también tengo que hacer al mismo tiempo contar con los servicios sociales, reunir a la familia, preguntar sus expectativas, explicarles lo que cabe esperar y prepararnos para lo que va a venir. Y de una manera optimista dentro de que estamos en esta enfermedad porque no me los puedo cargar, no puedo decirles, tengo que decirles, esto lo vamos a hacer entre todos, vamos a seguir disfrutando de su familiar, su familiar va a seguir disfrutando de la vida y yo me comprometo a las entradas y las salidas a acompañarlo. Gracias, gracias Joaquín. ¿Cuánto me gusta acusar a los dos astros? Es que sabe mucho. Permítanme que lo diga así delante de cinco grandes expertos, Álvaro, perdona, pero decía que es verdad, que es una cadena, es una cadena, es que es un médico de cabecera, como yo siempre digo, un médico de cabecera, médico de atención primaria que te dice, tengo este problema, me ha sorprendido mucho una cosa que decís, que hay muchos casos no diagnosticados, que la familia lo va dejando o que la propia persona lo va dejando, lo vamos dejando. Es una pena porque en ocasiones se pierde un tiempo precioso. Claro. La importancia de llegar a un diagnóstico lo antes posible es fundamental y la importancia que tiene para llegar a ese diagnóstico, como muy bien ha comentado Félix, muchas veces el diagnóstico la información te la dan los familiares porque el paciente te va a minimizar, va a... Entonces lo fundamental en mi opinión y de forma muy rápida por la experiencia que yo tengo de personas ancianas que pueden en ocasiones llevar a errores que pueden conllevar mucho sufrimiento. Doctora, mi padre últimamente está raro, se despista, está más apático, está más desinteresado. Primero, diferenciar en esa señora un envejecimiento normal o un envejecimiento patológico. A veces se trata de un envejecimiento normal. La memoria funciona un poquito más lento, pero como yo les explico muchas veces a mis pacientes, las piernas también y las digestiones también y a veces hay fallos pues dentro de un envejecimiento normal donde, pues bueno, a lo mejor se van perdiendo ciertas ganas de hacer ciertas cosas porque tu cuerpo ya no te lo permite. Es decir, diferenciar. ¿Es un envejecimiento normal? Perfecto. ¿Es patológico? ¿Qué puede estar pasando? ¿Es una demencia o no es una demencia? Si es una demencia ¿son reversibles o irreversibles? Todo está a grosso modo porque las demencias primarias degenerativas son irreversibles y si se confirma el diagnóstico que en esto los neurólogos son los que suelen poner el apellido pues tratamiento de mantenimiento de ralentizar la evolución pero si es reversible un hipotiroidismo una infección un déficit de un trastorno metabólico curémoslo. Si no es orgánico muchas ocasiones a lo mejor el abordaje es una sedudemencia depresiva que los ancianos se confunden muchísimo. Entonces ya como los escalones envejecimiento normal si es patológico es orgánico o es psicológico. Si es orgánico ¿tiene remedio? A por ello que no. Cuanto antes empecemos mucho mejor. Prevención. Ahí me gustaría incidir en la importancia la relevancia del diagnóstico temprano es importante no tanto en la medida de que exista o deja de existir un tratamiento curativo que ahora iremos a ello en lo que estamos bastante limitados hoy por hoy sino en la tarea fundamental que ya ha marcado el doctor Sastre muy bien de la comunicación. El paciente pues empezando por respetar el principio bioético de autonomía tiene todo el derecho de si ha manifestado su deseo de conocer el diagnóstico y la enfermedad tiene todo el derecho de recibir esta información y cuanto más precozmente pues mejor será en un momento en el que él tenga sus capacidades todavía cognitivas bien preservadas para la toma de decisiones planificación de lo que va a ser su vida a partir de ese momento sus arreglos el núcleo familiar cómo se tiene que preparar para los cuidados y para lo que se va a venir encima entonces yo pienso que ese punto es fundamental aportar esa información tanto al paciente que está en pleno derecho también aportando la información obtenemos una implicación mayor del paciente en su propia patología una iniciativa mayor para la estimulación cognitiva que es la herramienta terapéutica hoy por hoy que más ha demostrado y en definitiva pues abrir un canal de comunicación de forma que el paciente pues mediante una escucha activa resuelva dudas incertidumbres curso natural de la enfermedad etcétera Doctor Moreno es lo que iba a apuntar y es claro la voz de la doctora que es especialista es lo mejor es que el abordaje yo creo que es distinto del paciente que se te viene con 85 que el que se te viene con 70 y ese es el tema o sea tú no puedes yo creo que lo importante es detectar al de 70 y eso es la labor porque si ya estamos hablando de familia mi abuelo mi padre y estamos hablando de otra cosa estamos hablando de un 70 años un 75 que tiene que ser que tener todas esas capacidades que está comentando Mercedes esas capacidades en las que tiene que intervenir él en su enfermedad y son aquellas en las que no es que nos lleva el hijo las explicaciones que esa es la parte final en la que digamos ese otro escalón en el que interviene mucho todo el sistema sanitario interviene mucho la familia pero ese inicio del diagnóstico donde va a participar el paciente donde se le va a informar de todo y va a tomar sus decisiones sobre cómo va a ser cómo quiere que sea el proceso de la enfermedad y donde tú puedes intervenir para retrasarlo en las medidas del tratamiento que seguramente nos va a contar Mercedes y que dentro de lo que hay pues podrás ofrecérselo a esa persona es lo importante yo creo que hay que ponerse de frente en el conjunto del paciente pero es muy importante en el momento de la vida del paciente no es lo mismo un 60 que un 75 que un 85 obviamente las expectativas no son la misma el estado en el que llega el paciente ya no es el mismo y probablemente las decisiones que tiene que tomar en ese momento son distintas pero lo que sí efectivamente va en la línea que nos ha dicho Mercedes pues él puede tomar decisiones como por ejemplo lo que hablábamos en su momento de esos factores que pueden influir en una ya no en la aparición pero sí a lo mejor en la evolución que tiene quizás está más en vigor que nunca esa frase o ese dicho ya que lleva miles de años entre nosotros no men sana incorpore sano pues nunca más lejos es decir está demostrado que el sedentarismo es uno de los peores factores que podemos tener en juego en este papel y casi cualquier síndrome metabólico o cardiovascular incluso en este caso es decir evite usted el sedentarismo haga usted actividad física moderada a diario evite usted el alcohol evite usted el tabaco haga una buena dieta manténgase activo intelectualmente haga crucigrama sudokus lea escuche baile salte ría es decir manténgase activo es muy importante para que esas conexiones neuronales esa plasticidad neuronal que tenemos entre las neuronas se mantengan esos circuitos y los conservemos en mayor tiempo posible en activo doctor sastre por favor explique lo que antes me ha dicho lo de la sangre que funciona eso para eso la gente que nos ve en toda la en toda castilla mancha lo va a entender perfectamente cuando caminamos cuando hacemos deporte este es el remedio de todo lo que estamos hablando puede ser uno de los remedios puede ser la prevención que hacemos cuando nos activamos yo no lo he dicho lo ha dicho lo ha dicho don álvaro bueno lo ha dicho todo para que lo ha dicho más técnico y yo me he puesto más simplón a contar es que eso es lo que nos interesa también la simplicidad a ver la patogenia de la enfermedad de alzheimer es muy compleja pero una cosa modelo para entenderlo es eso que con el paso de los el devenir de la vida todo proceso lleva unos detritos unas basurillas unas basurillas y entonces esas basurillas el cuerpo las va aclarando las va depurando como lo hace circulando la sangre como conseguimos que circule la sangre sobre todo por el cerebro que es lo que decía lo que decía Álvaro el cerebro está envuelto en una funda que le aísla pero esa funda tiene pequeños fallos y pasan las basurillas y como se consigue limpiar esas basurillas pues como ha explicado bien Joaquín con el ejercicio con la dieta saludable evitando tóxicos estimulándolo y entonces como podemos estimularlo pues aparte del ejercicio físico pues lo que ha dicho la doctora Gallego es que existe el centro de día para hacer ejercicios de estimulación cognitivo leer en casa ¿qué es lo que tiene que hacer la médico de atención primaria? pues lo que tiene que hacer es movilizar los recursos como estábamos hablando la unidad de demencias los servicios sociales las familias y luego activos en salud que hay en tu barrio en mi pueblo en concreto que son los paseos saludables el centro de día los ejercicios las asociaciones los grupos de lectura hasta que llegue el momento porque de la enfermedad del cerebro y el resto de las demencias quizás de una manera más compleja hay una serie de fases y cada fase tiene su manejo porque si yo a un paciente que está muy avanzado le pongo a un grupo de lectura lo único que le voy a hacer es sufrir le voy a hacer sufrir mientras que si lo que decía lo que decía Mercedes si el diagnóstico es precoz yo movilizo los activos y luego ha dicho una cosa que hay que concretar que lo ha dicho ella es que lo ha dicho ella y hay que señalarlo si el paciente en la familia acepta el porque eso es un camino acepta el diagnóstico porque esto es un camino que hay que llevar con optimismo pero cuidado es una cosa que hay que encajar que además tiene repercusiones legales y éticas el principio de autonomía nos obliga a que esa persona se respete su autonomía mientras pueda ejercerla y mientras deje de poder ejercerla y ahí está la ley de voluntades anticipadas la ley de autonomía que se concreta en las voluntades anticipadas los documentos de voluntades anticipadas la enfermedad paradigmática en la cual hay que establecer las voluntades anticipadas que no es una reunión con el notario es eso y mucho más es un camino que va por la aceptación de lo que nos está ocurriendo y por el respeto más allá incluso de cuando el paciente ya no es capaz de decidir porque ya lo decidió ya lo dijo y lo expresó no sé si me explico me estoy acordando de las personas hay una enfermedad que escucha mucho aquí en Estados Unidos que es una enfermedad que es la soledad y estamos hablando a un espectro importante de audiencia de familiares pero también incluso habrá gente mayor que nos está viendo sola en su casa también se lo voy a preguntar qué deben hacer enseguida vamos a la publicidad y luego les voy a preguntar qué está haciendo la ciencia la ciencia cómo está avanzando si está avanzando y qué nos pueden nuestros cinco invitados nuestros cinco expertos aportar en cuanto a la investigación también que esto es muy importante enseguida aquí en el Braserillo de la Salud El Braserillo de la Salud y la Sanidad hoy hablando de demencias con el doctor Gregorio y la doctora Gallego la doctora Camuñas el doctor Moreno Ancillo y el doctor Sastre hay que destacar yo sigo tomando nota subrayando la relevancia la importancia lo bueno que es acudir al profesional de referencia ya sea neurólogo neuropsicólogo médico de cabecera o geriatra para poder hacer un buen diagnóstico es lo que están diciendo hay mucha gente que no está diagnosticada o porque no ha querido porque su familiar no le ha llevado porque ven cosas normales en su vida y dicen bueno todo está acompañado o la vejez es lo que trae bueno pues después de activar un plan de acción adecuado todo para que se pueda dar apoyo ante las capacidades perdidas pues se va a fortalecer a aquellas personas que están teniendo problemas pero me informan también los integrantes de esta mesa de expertos que hay no quiero decir pocos pero que la farmacología sigue avanzando pero no a los pasos que nos gustaría ¿qué pasa doctora Gallego con las terapias farmacológicas y luego hablamos de las no farmacológicas? ¿cómo está avanzando la ciencia? bueno pues hoy por hoy en cuanto a tratamiento para la demencia pues estamos bastante limitados es decir hoy por hoy no disponemos de ningún tratamiento modificador del curso de la enfermedad que viene a ser lo importante más que nada porque desconocemos el origen del Alzheimer por ejemplo se desconoce se conoce la base fisiopatológica los acúmulos de betamiloide y todo el sustrato neuropatológico de la proteína Tau pero no se sabe de dónde viene todo esto por lo tanto es muy difícil hoy por hoy enfocar una terapia curativa o que avance hacia modificar el curso natural de la enfermedad tenemos lo cual es muy frustrante pues para tanto clínicos como pacientes por supuesto y familiares distinguimos dos grandes grupos de fármacos los inhibidores de acetilcolinesterasa por una parte y la memantina son fármacos que bueno pues en el mejor de los casos aportan un beneficio discreto sobre algunos síntomas en esfera conductual y cognitiva sobre todo en las primeras fases pero bueno pues el beneficio es bastante limitado de hecho pues bueno hay países como Francia que lo dejaron de financiar ya hace tres años por este beneficio escaso sin embargo se cuentan con un plan integral el tratamiento desde luego que más ha demostrado el beneficio de estos pacientes es el de tipo no farmacológico es decir un plan integral de estimulación cognitiva actividad física interacción social terapia ocupacional adaptado a las necesidades de cada paciente a la fase de la enfermedad y bueno pues incluso el nivel cultural y educativo sería lo ideal ese es el plan de acción fundamental y sobre el que se erige pues el beneficio que conocemos en estas personas y con el que están trabajando además dice la doctora gallego que hay poco avance en el tratamiento modificador del curso de la enfermedad aunque cada vez sabemos más sobre su prevención yo antes era un poquito optimista decía venga la gente joven vamos a hacer más ejercicio para prevenir doctora Camuñas enseguida vamos a entrar en el protagonismo que tienen los cuidadores pero está de acuerdo con la doctora de que más no farmacológico porque lo farmacológico de momento sigue avanzando pero a corto plazo a medio plazo con lo que ha comentado Mercedes los fármacos que utilizamos son de dos tipos los que intentan ralentizar un poco el avance de la enfermedad que en muchas situaciones no es poco los fármacos que ha dicho mi compañera ralentizan y hay otro tipo de fármacos que sí que pueden tampoco son curativos pero sí que pueden mejorar de forma significativa la calidad de vida tanto del paciente como de sus cuidadores son tratamientos sintomáticos que minimizan o extinguen síntomas serían los antidepresivos un papel fundamental y sobre todo sobre todo más que las benzazepinas que la gente en las personas mayores no son muy recomendables otro tipo de fármacos como los neuroeléctricos que sí que pueden controlar un poco determinados trastornos de conducta episodios de agresividad síntomas psicóticos tan frecuentes en los cuadros demenciales alucinaciones delirios no son curativos pero sí que disminuyen fundamentalmente la carga de sufrimiento del paciente y por supuestísimo de la familia entonces bueno no son herramientas baladíes no son curativas pero sí que aportan muchos beneficios y luego ya el resto de lo que fenomenalmente ha expuesto mercedes y es fundamental los tratamientos preventivos y los que conllevan toda una estimulación integral del funcionamiento cerebral de esa persona básico a ver el doctor Gregorica anda ahí en el área de investigación déjeme que lo diga en el área de investigación de Talavera a ver de hecho estoy de acuerdo con las dos como no podía ser de otra manera efectivamente hay fármacos por un lado que intentan pues ralentizar el avance y por otro lado todos esos síntomas asociados que pueden aparecer en esos pacientes recordemos que hasta un hay diferentes series pero entre 30 y 50% de los pacientes con demencia presenta un cuadro depresivo asociado en alguna de las fases de la enfermedad y eso evidentemente hay que intentar hay que intentar atajar luego según van apareciendo esas alteraciones conductuales pues el manejo por parte de los cuidadores y de la familia de los pacientes puede ser complicado pero a su vez también tenemos que transmitir y esto es muy importante que la gente lo sepa cuidado con las automedicaciones cuidado con el manejo de esos fármacos y tenemos que tener en cuenta que igual que hay fármacos que son beneficiosos y que pueden tener esos efectos deseables que queremos tenemos que tener mucho cuidado con la polifarmacia con la polimedicación porque también hay cuadros de deterioro cognitivo y de cuadros que digamos empeoran esos cuadros demenciales secundarios efectos secundarios de ciertos medicamentos con lo cual hay que tener cierto cuidado y cierto equilibrio entre qué pones y qué no y cómo reacciona cada persona que por cierto al mismo fármaco puede haber reacciones muy distintas de unas personas a otras vamos a hablar de la no farmacología aquí entra en escena el protagonismo del entorno de las personas que están cerca del familiar o familiares que 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 bueno que están luchando también junto con el abuelo con los padres que sufren demencia y también vamos a hablar de los cuidadores contratados porque también abarcamos ese centro especializado los centros sociosanitarios en la residencia en definitiva hay que hablar doctor Sastre lo ha dicho en varias ocasiones usted del fundamental papel que desempeña aquí la no farmacología en la vida de estas personas la figura del papel del cuidador que incluso sea el que hay que enseñar un poco el cuidador el cuidador formal que sería el contratado como has comentado y al cuidador no formal que suele ser el familiar que el cuidador no formal el familiar lleva consigo una mochila de sufrimiento por simplificarlo muchísimo porque esto es mucho más complejo pero al mismo tiempo asequible al mismo tiempo asequible y sin más tecnología que el tiempo y la dedicación y el compromiso hay que reconvertir sus expectativas o sus creencias mejor dicho sus creencias y después darle herramientas para iniciar el manejo estaba pensando yo antes de que llegáramos aquí en tres ejemplos dos de ellos juntos el insomnio el presunto insomnio el presunto insomnio en la persona con demencia muchas veces hay que hacerle ver al cuidador formal y al cuidador no formal el familiar ya digo que es el que se va a sufre que con cinco o seis horas de sueño un paciente o una persona con una actividad no excesivamente activa realmente realmente no necesita más y que si duerme de día no va a dormir de noche entonces primera recomendación evitar que duerma de día por ejemplo segunda recomendación dar ritmos ¿cómo conseguimos lo de los ritmos? que quede muy marcado nos estamos levantando y parece que estás hablando en ¿cómo se llamaba? Epiblash me estoy levantando me estoy levantando me lo estoy diciendo estoy señalando la fecha un calendario grande quito espejos porque los espejos asustan asustan explique eso doctor explique eso quito los espejos porque los espejos les asustan no se reconocen ellos se ven y no se reconocen no se reconocen lo que decía el término de agnosia en un estadio muy avanzado llega hasta eso hasta no reconocerse a uno mismo reconoce a su mujer o reconoce a su hija que se ha quedado pero no se reconoce a su hijo más hábitos doctor una lucecita piloto por las noches porque esa lucecita piloto él ya ve lo suficiente como para saber dónde está y con sus dos tres referencias las suyas que por eso también hablamos de que un paciente no debe de cambiar de cuidadores y no debe de cambiar de entorno porque su entorno es el que recuerda y el que más va a tardar en olvidar que cuando llama se le responda pero se responde sin enfadarse se le responde tranquilo se le responde se le acompaña dice si estoy aquí contigo no pasa nada estoy aquí contigo no pasa nada y ya lo ha resuelto y no necesitas más y que si se queda despierto probablemente es porque ha dormido durante el día si no hace nada no está nervioso y está tranquilo le está reponiendo y la persona cuidadora puede dormir tranquilo a su lado pendiente ese sería un ejemplo un delirio cuando empiezan a hablar me han robado me han quitado he perdido distraer distraerle distraerle a otra cosa que le entretenga todos sabemos precisamente el cuidador no formal la familia tiene más trucos y es que hay que rescatarle eso hay que decirle si tú eres capaz de hacerlo mejor que nadie porque tú sabes lo que le gusta y entonces en mi caso concreto los abuelos que son muy de huerto pues conseguimos eso lo multimodal hacemos un poquito de aeróbico nos vamos desde la casa hasta el huerto va a su huerto ve sus cositas ve por donde va ve si han crecido los tomates si no han crecido distraído que no tienes ya se ha olvidado porque residuamente en eso consiste que se ha olvidado de la pérdida y evitamos evitamos el tirar de la farmacología que es realmente eficaz pero tiene sus límites que bien contado que bien contado doctora efectivamente pues procurando un ambiente de calma como él ha señalado muy bien ambiente de calma calma tranquilidad con pocos sobresaltos muchas veces un jaleo de tipo celebración familiar ya les puede condicionar una desestabilización a nivel conductual son muy sensibles a todos los cambios mismamente el día que tienen que acudir a una consulta un poco temprano ese día no es bueno para ellos procurar unas rutinas muy marcadas sobre todo en cuanto a horarios de sueño y comidas y bueno pues incidir en eso la figura del cuidador es esencial es el punto fundamental tenemos que tenemos que cuidar al cuidador es decir tenemos que aportarle todas esas herramientas queremos un cuidador informado e implicado con el paciente va a ser el que le va a seguir le va a acompañar en todos sus procesos actividades ejercicios y bueno pues tenemos que procurar su bienestar y evitar la sobrecarga como ya se ha dicho ustedes conocen sobre todo y sobre todo también apoyar al cuidador en el sentido de porque esto tristemente pasa con cierta con bastante frecuencia su familiar o la persona que cuidan su cerebro está cambiando su forma de relacionarse con el mundo está cambiando yo sugiriría a los cuidadores que no se tomen a título personal cualquier cosa que esas personas les puedan decir que puede ser que es lo que dice una persona que está manejando una información y una realidad pues que que no es la real entonces no entrará al trapo es porque en muchas ocasiones les van a echar en cara a cosas van a llegar al insulto van a llegar a recriminar un montón de cosas y no te has sentido entrar al trapo porque el grado de responsabilidad de esas personas a la hora de este tipo de cosas pues no se puede entonces eso conlleva mucho sufrimiento mi marido con lo que yo le he querido y como ahora me dice me insulte me llama señora y ya no es su marido es su marido pero ya los referentes cerebrales han cambiado tanto y explicarles lo que le está pasando en su cerebro es decir yo creo que merecen un apartado en este programa también los familiares doctor Moreno Ancillo voy a poner un ejemplo de una persona que esta misma mañana preparando un poco el programa yo le preguntaba oye que tal está tu padre y me dice pues mira lo último precisamente es que ve las películas que pone Teletoledo que son las del oeste y las tenemos que quitar porque dice que la quitemos porque le van a disparar tiene una demencia importante entonces dice es que el delirium que decía el doctor Sastre o sea es que hay tantos ejemplos de lo que le ocurre pero yo creo que merecen un apartado tanto el cuidador como los familiares que estarán diciendo sí, sí pero es que la complicación que yo tengo y luego el post después del desenlace fatal que cuando llega también deja a las personas muy vacías aquí el servicio sanitario lo sociosanitario público debe de alguna manera rescatar a cuidadores cuando además son cuidadores solitarios porque eso no debe dejar que caiga ese cuidado solitario tiene que tener un rescate tiene que tener la posibilidad en un momento dado de tener un descanso de su trabajo que por muy entregado que sea ese cuidado del cuidador es imprescindible y la educación que bueno según qué sitio se puede hacer más o menos a veces es necesario echar mano de las asociaciones porque hay lugares donde a lo mejor un tratamiento primario está saturada en el sentido de que tienen consultas de 50 o 60 pacientes a lo mejor al día y no pueden dedicarse a veces a educar al cuidador dedican ahí tiempo sacan tiempo de donde sea pero a veces se tienen que apoyar en esas asociaciones o en otros grupos de pacientes en algo que o el paciente experto el cuidador experto que enseña cuidadores que tú le das una norma pero que la persona que ha cuidado y que está cuidando sabe indicar cómo le pregunto a todos al comienzo no lo dejemos cuando hablábamos de la situación actual de la pandemia de COVID les adelantaba que les iba a preguntar yo a plantear sobre la repercusión del coronavirus en este asunto de hoy a nuestros cinco expertos ¿cuál ha sido empiezo por usted Gregorio en esa podemos decir repercusión ¿qué efectos y consecuencias ha habido y hay en todos los actores presentes en la vida de estas personas? me refiero otra vez a los propios pacientes a los cuidadores a los centros de día o residencias podemos imaginarnos que ha sido a nivel catastrófico es decir si a todos nos ha tocado psicológicamente por muchas cosas por el temor que teníamos por el cambio de rutinas porque estábamos confinados porque no podíamos hacer nuestra rutina de diario pues imagínate a lingüístas características y su cuidador que ya de per se la situación es complicada el manejo es complicado pues no sé tenerlo encerrado en casa sin poder dar el paseo diario sin poder hacer sus actividades normales sin poder acudir a ese centro de día o esa asociación que les apoyaba enormemente que incluso durante ese tiempo aparte de orientarle al propio paciente y hacer sus ejercicios cognitivos sus ejercicios físicos además permitían cierta descarga al cuidador principal en el que podía a lo mejor tomarse un poco de tiempo para cuidarse a sí mismo porque lo primero que tienes que tener claro para ser cuidador es que tienes que cuidarte a ti mismo porque si tú no estás bien no vas a poder cuidar de nadie pues las repercusiones del COVID han sido devastadoras para todo y no solo desde el punto de vista del paciente y del cuidador sino también de toda la red y el entramado que había sociosanitario alrededor que se ha resentido enormemente la doctora ha dicho que lo más importante es la terapia no farmacológica estamos de acuerdo en eso hablando de los cuidadores vamos a hablar de la familia está claro que en ese entorno aparece también un familiar una hija un hijo hay un padre unos abuelos el trastorno del comportamiento como algo que se institucionaliza podemos decir y que marca también incluso doctora en gallego el devenir de los días de una familia es decir podemos llegar puede aparecer el colapso familiar efectivamente muy importante el sufrimiento de estas personas que están cuidando que cuidan diariamente a su allegado a su familiar ¿cómo afrontamos este mundo que nos viene tan complicado que a mucha gente le hace dejar de trabajar le hace cambiar de vida tener problemas incluso de pareja porque he dicho colapso familiar pues si tú mismo lo estás apuntando muy claro es decir estamos hablando del enorme impacto que tienen hoy por hoy las demencias impacto sanitario social pero también hay un enorme impacto familiar e incluso económico y por eso nos atañe a todos como sociedad digamos que distinguimos en esto hablando de costes hablando de costes económicos pues bueno obviamente la enfermedad tiene unos costes altísimos que van creciendo proporcionalmente al grado de deterioro del paciente las comorbilidades y complicaciones y adición de síntomas neuropsiquiátricos que van surgiendo con los años siendo el punto álgido de esos costes pues el momento en que se decide institucionalizar al paciente hay que señalar que la mayoría de esos costes son financiados por la propia familia y por hoy y que la propia familia los cuidadores principales son los que tienen que hacer enormes sacrificios en cuanto a adaptaciones de la vivienda hay problemáticas dentro del núcleo familiar problemas a la hora de asignar un cuidador fundamental que tiene que adaptar incluso pedir reducciones de jornadas laborales adaptar su trabajo es decir es una implicación enorme es un desgaste muy grande el que lleva la enfermedad hoy por hoy y sí ¿y qué pasa cuando llegan no le pregunto cuando llegan a urgencias ni a la consulta de psiquiatría del doctor de la cueva ni al doctor Sastre cuando llegan a una consulta de neurología llega un familiar y presenta todos los aspectos que aquí hemos desarrollado hoy bueno sí es fundamental que el paciente siempre venga acompañado a la consulta es una de las prioridades un informador fiable que nos complete la anamnesis que al final es la clave de la historia clínica obtener los datos de una fuente fiable qué es lo que está pasando en qué terrenos o aspectos de la vida cotidiana este deterioro cognitivo le está afectando al paciente eso es imprescindible contar con la figura del cuidador o el informador el abordaje inicial en la consulta de neurología aparte de completar la historia es realizar una serie de estudios una serie de pruebas secundarias complementarias que nos van a descartar fundamentalmente que ese deterioro cognitivo no se deba a una causa tratable es decir una prueba de imagen cerebral unos análisis completos y bueno pues una cosa fundamental que nos va a distinguir y nos va a enfocar el tipo de deterioro cognitivo el nivel de afectación que es el estudio neuropsicológico o sea es la pieza fundamental bueno pero que hemos hablado de demencias irreversibles ¿no? irreversibles con eso me he quedado ¿no doctor? es decir hay casos luego está la pseudo depresiva también pseudo depresiva efectivamente pues hay cuadros que evidentemente son reversibles como hemos dicho al principio del programa puede haber alteraciones desde el punto de vista metabólicos puede haber problemas por ejemplo renales tóxicos urémicos retenciones pues de urea alteraciones del sodio del potasio puede haber problemas tiroideos endocrinológicos es decir muchas causas déficit de vitamina es decir muchas causas que pueden efectivamente dar cuadros de deterioros cognitivos luego por ejemplo nosotros en la urgencia pues vemos probablemente dos tipos de pacientes ¿no? de este tipo por un lado el que hace un tiempo que ha empezado con esos problemas que nos contaba antes Félix ¿no? pues ya hace un tiempo que el abuelo pues parece que hace cosas raras se pierde se olvida la luz encendida se olvida el gas y tal y llega un momento en que a lo mejor pues viene el tipo de familiar que hace un tiempo que raro lo noto y aparece en urgencias porque bueno al final es el sitio que está abierto 24 horas y pues van a buscar ayuda te vienen a preguntar y te encuentras por un lado ese paciente por otro lado te encuentras pacientes que ya tienen un deterioro cognitivo establecido previo y que hacen un brote agudo de repente el paciente está muy raro más raro de lo normal pueden tener o no fiebre porque muchas veces la presentación de estas personas de los cuadros típicos son atípicas esas presentaciones pueden tener infecciones urinarias muy importantes si tener fiebre pueden tener infecciones respiratorias sino tener un cuadro respiratorio especialmente alargado y sin embargo cuadros más leves pueden tener repercusiones orgánicas muy importantes y son pacientes que vienen lo llamamos cuadros confusionales agudos o cuadros de delirio en el que bueno se diferencian bastante bien son cuadros que son de instalación muy brusca que tienen alteraciones del estado de conciencia pero nuestra labor en este caso es pues descartar que tenga alguna afectación orgánica hacemos pruebas orientadas a que haya alguna de esas lo que acabas de decir tú que hay alguna de esas causas que se pueden remediar generalmente el delirium lo normal es que una vez encontrada la causa y puesto el remedio se suelen recuperar o no a veces no a veces ya lo que hacen es empeorar el deterioro digamos que baja un escalón es decir estaban en este nivel de deterioro cognitivo y un cuadro agudo brusco que produce ese delirium hace que en la recuperación posterior ya no recuperen el mismo nivel previo y queden con un deterioro cognitivo un poquito mayor y eso pues lo vemos con bastante frecuencia pero yo quiero hablar yo quiero que los 5 empiezo por el doctor Moreno Ancillo a ver la inmunología a ver que está haciendo aquí yo quiero que los 5 especialistas nos hablen de esperanza doctores y doctoras que esperanza de vida existe bueno esperanza de vida primero como esto se asocia a la vejez y vamos siendo de mayores hay esperanza de vida esperanza de la investigación hay es cierto que a largo plazo hay que de alguna manera decir que podemos modificar modificar esas conductas de vida que van a facilitarnos como os comentaba anteriormente una mejor calidad de vida y una vida más longeva con mejores capacidades cognitivas y ahí es donde hay que incidir pero es cierto que en los últimos años y de aquí en adelante se está haciendo investigaciones que quieren descubrir cuál es la fisiopatología y más aún la inmunopatología de estas enfermedades dentro de estos procesos igual que ha pasado con el cáncer igual que ha pasado con enfermedades como las enfermedades reumáticas o las enfermedades alérgicas si somos capaces de dar con dianas terapéuticas que faciliten a nuestras propias defensas limpiar aquello que se ha acumulado en este caso que es pues las proteínas anómalas del amiloide entonces la idea es ver de qué manera somos capaces de educar a nuestro sistema inmunológico para que liberen eso y en eso se está investigando es decir de tal manera que incluso ha habido polémica con un cierto fármaco que se ha probado en Estados Unidos ahora para la demencia Alzheimer que es un anticuerpo monoclonal frente a una determinada parte del tejido amiloide y que todavía no tiene suficiente evidencia pero abre un camino que a lo mejor en unos años que no tenemos claro cuánto van a ser que descubramos dianas terapéuticas marcadas por biomarcadores y que podamos en aquella gente joven que seamos capaces de medirlo ofrecerle un tratamiento pues no curativo pero sí convertir enfermedades que eran degenerativas unidireccionales a convertirlas en una enfermedad crónica diferente y yo creo que eso creo que vamos a poder llegar Doctor Sastre ¿qué expectativas? yo creo que hay que ser hay que ser optimista lo que ha apuntado Álvaro desde su conocimiento está ahí y luego nosotros sabemos que los comportamientos y las conductas de vida condicionan y yo diría que casi llegan a determinar y el entorno social el entorno social también consigue disminuir la incidencia de esta enfermedad que no deja de ser la enfermedad que al menos en España es causa la principal causa de invalidez y dependencia entonces trabajar sobre invalidez y dependencia es una manera a nivel social como podemos conseguir que estas personas tengan las respuestas adecuadas y casi más que de medios es de cultura es de creatividad es de cambiar de actitud todos como sociedad y como cuerpo yo creo que hace 40 años cuando el abuelo chocheaba que se ha dicho aquí claramente que el abuelo chocheara no tenía por qué ser una cosa normal podía ser algo patológico se movilizaba la familia y el entorno y conseguían que ese abuelo chocheaba fuera feliz y que además la familia que tenía que soportar no lo soportara solo o lo soportara de una manera mucho más llevadera y que las vidas no cambiaran tanto como ha descrito como ha descrito Mercedes de esa manera que es que es es catastrófica como también ha señalado Carmen y Joaquín eso por un lado entonces yo creo que ahí hay mucho que trabajar y no necesitamos más que cambiar nuestras actitudes a una justicia o a una manera de enfocar las cosas y por otro lado eso como señalábamos antes Samuel lo sacabas tú Jesús ya desde jóvenes en la educación más temprana hacer ver que el tener una vida sana es lo mejor que nos puede venir porque lo único que tenemos claro hay muchas cosas en el Alzheimer y probablemente están mucho más trabajadas de lo que yo conozca que yo no soy aprendiz de mucho pero la circulación el facilitar la depuración de los tóxicos y el no generar tóxicos el no acumular tóxicos que es acumulativo y el poner los mecanismos para depurarlos es, sabemos, útil y una última cosa y tercera que además engancha con lo que decía sobre la repercusión del COVID por si quiere es la socialización mantener la socialización el mayor tiempo posible porque de hecho las terapias cognitivas que bien señalaba Mercedes antes es la medida que se sabe que es eficaz mucho de por qué se es eficaz es porque obligan a socializar y mientras se pueda hay que intentar socializar y eso volvemos a lo de antes son los recursos del barrio del pueblo de la comunidad los recursos sociales lo que lo tienen que dinamizar facilitar mucho tiempo delante de la pantalla del ordenador mucho tiempo trabajando el teletrabajo todo esto nos está cambiando un poco la vida bueno nos ha cambiado de manera mayoritaria la vida a casi todos y se refiere el doctor Sastre a los buenos hábitos de vida esos los que tenemos que tener y que bueno activando conocemos a mucha gente mayor que también lee que sigue activando la memoria sobre todo activando la memoria bueno pues hemos hablado antes de las expectativas de la familia vamos a hacer una última pausa y vamos luego a recordar cómo prepararlas también pero también de que la sociedad los servicios de salud de toda España y también los de Castilla-La Mancha vamos a preguntarles cómo se está movilizando cómo en Castilla-La Mancha el servicio de salud ese SCAM creo que tiene programas incluso también divulgativos como este pero qué se está haciendo y cómo está ayudando a la sociedad también el servicio de salud y esta magnífica sanidad que tenemos pues enseguida vamos a conocer esos recursos sociales profesionales legales y toda la ayuda que el entorno puede proporcionar a la familia y cómo está siendo esa movilización de recursos y de acciones sociosanitarias enseguida aquí en El Braserillo Último tramo se nos quedan algunas cosas que vamos a volver a recordar muy interesantes que tienen que ver con los cuidadores en este asunto de las demencias este es un braserillo de la salud de la sanidad que estamos compartiendo con cinco especialistas cada uno en su rama y además uno de ellos una de las especialistas doctora Gallego de la sacristana López Serrano pues precisamente tiene una consulta monográfica sobre neurología pero me gustaría que en este último tramo de este espacio volviéramos a mirar a los familiares de estas personas que desgraciadamente en el último tramo de su vida sufren un tipo de demencia y sus consecuencias pero volvamos a los recursos doctor Gregory el SESCAN estamos en Castilla-La Mancha recursos sociosanitarios podemos decir que estamos bien cubiertos en ese aspecto bueno yo creo que se están haciendo iniciativas y que la cobertura pues cada vez que busca que sea más y mejor de hecho recientemente se ha publicado el plan de salud de Castilla-La Mancha se llama el Horizonte 2025 en el que hay cuatro líneas estratégicas fundamentalmente se habla de la sostenibilidad del sistema sanitario el cambio un poco de paradigma del sistema y la humanización de la atención y dentro de ello se habla específicamente de la complejidad de la atención al paciente mayor que básicamente se centra en el paciente mayor con deterioro cognitivo fragilidad y discapacidad que quizás son un poco los tres ejes que marcan un poco a la persona mayor claro que se están haciendo se están haciendo cosas desde que se empezaron ya hace cuatro o cinco años a crear las escuelas de pacientes y los pacientes expertos hay mucha colaboración con otros actores sociosanitarios con ONGs que tienen programas muy importantes como por ejemplo se me ocurre Curroja tiene un programa que se llama programa de proximidad en el que voluntarios pues visitan las casas de pacientes y detectan por ejemplo esos problemas que podemos estar diciendo ahora de esas pérdidas de memoria esas alteraciones de la conducta esos problemas sociofamiliares que pueden tener y pasan una nota informativa a los servicios de salud para que vayan a intervenir y lo detecten así a otras asociaciones por ejemplo hay otra que se llama una asociación que tiene un plan que se llama el plan detecta que precisamente lo que intenta es poner el foco sobre estas personas y hacer una identificación precoz que llevamos hablando todo el programa de que es muy importante atajarlo lo antes posible o sea que si se están haciendo cosas acabas de decir la consulta monográfica por ejemplo como la que lleva la doctora Gallego nosotros en el servicio de urgencias y en la gerencia hemos ya hace un par de años habilitado una consulta de fragilidad en la que intentamos efectivamente pues valorar esos pacientes que pueden estar empezando a dar esos síntomas de algún deterioro no solo cognitivo sino otro tipo de deterioros funcionales asociados a la vejez y que intentamos pues intervenir de manera precoz para evitar o retrasar las complicaciones de todo eso y trabajamos por ejemplo con ya que aprovechando que coordino el área de investigación pues con un proyecto de investigación que estamos llevando en Talavera Centro en un centro que se llama Lauday la unidad de docencia asistencia investigación e innovación en el que estamos haciendo un programa para precisamente evitar el sedentarismo y evitar las caídas y hacer que las personas mayores de 65 años con riesgo de caída aprendan a hacer ejercicio cómo hacerlo llevan unos pasaportes de ejercicio específicos y un control mucho más exhaustivo sin olvidarnos también por ejemplo de esa labor que tienen los terapéuticos ocupacionales en cuanto a la recuperación funcional de pacientes por ejemplo que han tenido ictus o también los enfermeros propios que hacen muchísimas charlas de educación para la salud en las que por supuesto se hablan a las asociaciones de vecinos a los familiares y a los cuidadores de enfermedades como por ejemplo el Alzheimer pero hemos hablado de personas que son dependientes y en España creo que hay una ley doctor Saste doctora Camuñas una ley de dependencia y esa que nos sirve o había que activar de otra manera Carmen está bien diseñada está bien diseñada pero le falta la arista le falta invertir en recursos económicos y en recursos de personal es decir el porcentaje de personas pendientes todavía de ser valorados por esta ley es infinito y los que ya están valorados tienen un grado de dependencia pues podría sería deseable que pudieran acceder a infinitamente más recursos hablo de recursos de facilidades para que tengan puedan seguir viviendo su entorno bien con una vida a domicilio externa o bien facilitando que una familia se haga cargo de los cuidados bien invirtiendo infinitamente más para que haya más plazas y sea mucho más fácil el ingreso centro de días centros de días bien dotados donde los ancianos realmente sean estimulados sean más recursos en en residencias públicas cuando no no se les puede mantener a las personas en su entorno que es lo deseable y no queda más remedio que derivarles a una plaza residencial en una residencia pues más residencias más humanizadas con más personal con más actividades entonces el tema del apartado de dotar a la independencia de todo lo que la mente necesita es muy amplio muy amplio muy amplio y muy necesario sería fundamental invertir muchísimo dinero y muchísima inversión en personal vamos a un debate que existe y os pido una reflexión a todos sobre doctor Moreno Ancillo lo decía en una pausa bueno estaba hablando antes del doctor Sastre de lo que debemos hacer pero la realidad vuelvo otra vez a hablar del cambio de hábitos y de las nuevas generaciones de la nueva generación de gente de gente joven bueno tenemos esos centros sociosanitarios tenemos las residencias pero hacia dónde creéis que va a ir el cuidado de las personas con demencia con Alzheimer con todas estas patologías que hoy han sido protagonistas va a haber otra una conciencia diferente otra cultura diferente a qué a qué nos enfrentamos o a qué se enfrentan nuestras próximas generaciones yo creo que tenemos que tener claro que sí que es cierto que hay un cambio paradigma en la propia sociedad que tiene que ver con la tecnificación con las redes sociales con un mundo en el que realmente va a ir a varias velocidades tenemos el mundo rural que paradójicamente a pesar de estar vaciado puede ser mucho más dulce y amable con esta patología y un mundo humano más difícil más agreste más complicado y que a lo mejor necesitas trasladar a esas nuevas generaciones de alguna manera la necesidad de implicarse en ese cuidado o de que la propia sociedad sea capaz de dotarse de los recursos que sustituyan por ejemplo que lo comentaba con Félix una natalidad que no va a ser posible que los hijos se ocupen de todos los padres porque hay más personal mayor que hijos tenemos baja natalidad y que tenemos una sociedad como muy volcada hacia el hedonismo y hacia una forma de vida inmediata y menos a la emotividad y menos a la cercanía con las personas y tendremos que hacer la piel todo eso tendremos que tener claro que esa sociedad la podemos intentar modular pero tenemos que asumir que está doctor Moreno lo que usted está diciendo es que venimos todos los que estamos aquí ahora mismo mucha gente que no ve por el target de audiencia que tiene Teleto creo que todos venimos de beber de una cultura que es la cultura que nuestros abuelos han vivido en casa y que hemos cuidado todos y que nuestros hijos los que dispongan de ellos pues quizá nos lleven o decidan que sus padres tienen que estar donde sea ubicados no quiero decir así pero doctor Sastre muy importante sin desmerecer al medio urbano es diferente el tratamiento en el medio rural en los pueblos es que lo que antes ha dicho la familia en el pueblo pues arropaba yo siempre me he dejado los trabajadores de pueblo yo también todos doctor Sastre cuénteme ¿por qué en el medio rural no sé hay más aceptación o quizá más mimo más mimo bueno vamos a decirlo así más mimo las redes están tejidas con más fortaleza los sistemas que es que yo siempre caigo en eso perdón que no es un latiguillo lo digo los sistemas funcionan mejor son más dinámicos y se adaptan con más facilidad ya los sistemas sufren menos en esos cambios en esas adaptaciones renuncian a menos y las renuncias además las normalizan más hemos hablado antes es que el debate chulo ha sido cuando nos hemos parado siempre la distancia que tenemos Álvaro y yo no es real porque estamos más próximos porque buscamos lo mismo y Carmen también introdujo y ellos dos estaban queriendo también meterse en realidad los cuidados hasta hace 30 o 40 años es verdad los facilitaban las familias y era injusto porque las facilitaban las mujeres es verdad y eso tiene que cambiar por supuesto no tiene que ser así pero nos debe cambiar tenemos en esta sociedad tan tecnificada y un puntito hedonista donde además a ver que nosotros ahora corten por favor esto no va a salir transmitido esto ya no sale estamos todos diciendo es que la gente va mucho y pide muchas cosas es que estamos hablando de que las personas a más oferta más demanda demanda nos manda la demanda y la demanda nos empuja y tengo yo un compañero maestro que habla que la demanda no borre la necesidad tenemos que reorientar nuestra cultura a nuestras necesidades y nosotros queremos ser buenas personas buenas gentes buenas familias y tenemos que atender las necesidades y tenemos que ir a la necesidad en el pueblo es que la necesidad es evidente y está menos distraída y las familias lo ven y quien no lo ve pues alguien hace y lo ve y a lo mejor en las ciudades yo que soy paleto de ciudad porque yo nací en una ciudad mediana y me hice de pueblo luego profesionalmente hablando y ahora digo coño es que he encontrado un sitio yo me equivoqué del lugar donde nacer entonces ahí se ve muy bien de verdad que quizás sea por eso si cambiáramos el paradigma de en vez de ver y atender la demanda sino la necesidad y es verdad que eso está concretado en la ley de dependencia y en el plan estratégico el problema es que no hay perras con perdón no hay perras pero Félix la gente de los pueblos todos son familia entonces cuando no está uno está otro de hecho Félix venía escuchando a radio el otro día y había un alcalde de un pueblo un pueblo pequeño esa España vaciada de los que quedan decían 50 habitantes en el pueblo que decía que era un drama que habían cerrado el único bar del pueblo que no era un bar sino era un centro cívico social realmente entonces estaban ofertando y de hecho ya lo han encontrado una persona con ventajas es decir con vivienda gratuita que además lleva el local y que dice que era tan importante que si no fuera porque el bar era el centro de encuentro del pueblo muchísima gente de ese pueblo mucha muy mayor porque solo hay dos o tres niños de una familia no saldrían de casa fijaros si esa labor social es tan importante con lo que hablábamos antes de un enfermo con detenido cognitivo la socialización que se había mantenido en las redes bueno pues en ese pueblo sin bar no habría redes doctora es una la demencia es una una patología que necesita proximidad y cercanía de las familias si yo pienso esto no es un bando a distancia efectivamente comparto la visión de mis compañeros hay una necesidad de sensibilizar a la población en general sobre la población más vulnerable que en este caso son los pacientes con deterioro cognitivo los que estamos teniendo al caso son pacientes con unas necesidades muy específicas muy determinadas y yo pienso que sí que existe una falta una carencia de sensibilidad ya sea por nuestro ritmo de vida cada vez todos vamos más rápido y somos más individualistas y dejamos de lado este tema tan fundamental en nuestra sociedad pues si damos empiezo por usted ¿cuáles son las recomendaciones clave para familiares para cuidadores de pacientes con demencia se lo voy a pedir a los 5 cada uno una reflexión importante recomendaciones clave mensajes clave para esas familias que están ahí luchando que luego también viene un post tratamiento un post cuidado cuando he dicho antes que se van luego y se nos queda un vacío muy grande pero que recomendaciones clave en televisión podemos lanzar ahora bueno el cuidador principal del paciente con demencia con deterioro cognitivo debe ser conocedor del diagnóstico y de esa serie de pautas que ya hemos comentado para garantizar el mejor estado de salud y calidad de vida hasta las etapas más tardías de la enfermedad esto es procurar el bienestar la calma adecuar las rutinas procurar un entorno de estabilidad para el paciente paciencia calma es un reto de sostenibilidad para cualquier sistema sanitario y social eso es consabido y bueno pues sí que existe una necesidad por una parte de sensibilización de la sociedad y por otra parte una falta de equidad que sí que queda claro entre áreas rurales y urbanos a la hora de acceder a esos recursos de estimulación cognitiva no es lo mismo pues pretender ir a un centro de estimulación cognitiva de parte de un pueblo pequeño que no los tiene tan al alcance como en una ciudad entonces hay que incidir hay que incidir en la necesidad de abrir esa cantidad de centros que abunden más en esas áreas más despobladas ¿verdad? bueno y tenemos claro que vamos a ser un país envejecido y de viejos entre comillas no me gusta esa palabra ¿no? si la decimos con cariño la palabra un país senior ¿no doctora? vamos a ser un país con poca natalidad y que en el futuro ojo yo he aprendido una cosa que no las demencias no aparecen a todo el mundo mayor o sea que hay gente muy sana que llega hay un porcentaje no desdeñable de pacientes en completo con la enfermedad de Alzheimer entre un 8 o 9% de los pacientes tienen menos de 60 años es decir no todo es la edad que vivamos en un país que va envejeciendo envejecido y las cifras de más recursos tendrá que haber más profesionales como ustedes ¿no? si es lo que tenemos es el producto del envejecimiento poblacional y nuestro país queda más patente la vieja Europa señores doctor Moreno Ancillo ¿qué recomendaciones? yo creo que está muy bien trazado lo que ha comentado Mercedes por un lado yo creo que hay que tener una estrategia en el momento diagnóstico es generar una estrategia ese momento diagnóstico va a ser limitante porque va a ser el momento en el que tú puedes definir esa estrategia si el diagnóstico es precoz vas a tener una estrategia que te va a permitir tomar tus decisiones si eres el paciente y preparar lo que tienes que hacer dentro de los recursos que puedas con tu familia si puede ser con tu familia o con el tema sanitario si carece de ella o de tu entorno y si el momento diagnóstico es más avanzado tienes que tener esa estrategia diferente apoyándote sobre todo en ese núcleo y en esos recursos que hay creo que es muy importante generar esas medidas de prevención propia que es a nivel de modo de vida modo de vida saludable que es imprescindible cierto que tiene que ver con el peso tabaco y ejercicio básicamente evitar tóxicos y en el momento esa estrategia que permita a la familia que pueda tener su argumento defensivo para no sucumbir en el síndrome del cuidador y en el caso de que en ese momento carezca de ese apoyo familiar o que no lo tengas tengas ese ese abanico que tiene que ver con la ley de dependencia para poder gestionarlo estrategia desde el diagnóstico una estrategia a años vista que son lo que tiene este problema años y que hay gente que no está diagnosticada y que también lo hemos sacado como conclusión y que es muy importante conocer ese diagnóstico para poder prevenir dentro de lo que cabe doctora Cuevas dentro del aspecto de la psiquiatría que usted conoce perfectamente yo no sé si del aspecto de la psiquiatría pero así como del aspecto del médico que antes que psiquiatra son médicos de una visión global y de la perspectiva de ciudadana mi recomendación sería que a nivel de la de la sociedad en base y de las instituciones dignificar cuidar y potenciar la figura del cuidador donde mejor está una persona enferma ese es su entorno me da igual que sea una demencia o cualquier tipo de cosa ayudar a que si esa persona cuenta con una familia que le pueda cuidar ayudarles a que eso pueda ser factible que eso pueda llevarse a cabo un cuidador no solo tiene secuelas físicas al ejército como tal lesiones a movilizar a su familiar es de cansancio no solo tiene secuelas psicológicas de frustración por renunciar a muchas cosas en esas secuelas psicológicas en mi opinión uno de los factores que más pueden incidir es la falta de reconocimiento la falta de reconocimiento del resto de la familia que dice ya a mi padre me le cuida el Pepe o la María falta de reconocimiento de la familia falta de reconocimiento de la sociedad no se valora es decir es un trabajo ímprobo diario continuo y que no tiene absolutamente ningún tipo de gratificación ejerciendo una labor importante no lo siguiente yo propondría y seguro que es una utopía total de entrada apoya económica entre la persona ¿cómo? ayudándole a compaginar su vida laboral con el cuidado de su mayor reducción de jornada compensación de la nómina ¿por qué no? ayudándole a adaptar la casa para que su familia y el cuidador estén cómodos ¿por qué no? ayudarles a que durante un tiempo concreto cada día vaya un cuidador formal a suplirle para que él pueda es decir vamos a ver es calidad de vida es cuidar al cuidador cuidar al cuidador pero en la práctica no solo buenas palabras yo recuerdo hay un pueblo asturiano que es maravilloso que todos los años daban el premio al mejor cuidador del año para ponerlo en la voz del pueblo para reconocerlos y a mí eso me parece fenomenal pero que solo es de una plaquita estupenda que me parecía un acto entrañable casi todas las mujeres doña Manuela no sé qué mejor cuidadora del año 2009 me parece perfecto pero aparte de eso de las plausos de que majo eres que sacrificado que noble dinero es decir ayúdennos pues señores como sé que nos ven muchos consejeros a este programa se ve en muchos sitios de la región y nos ven mucha gente que está metida en las instituciones a las que ellos forman parte del sistema sanitario los cinco pero es verdad déjeme que lo diga yo como persona que ejerce el periodismo pues que efectivamente que son buenas palabras muchas de las que se dicen pero que esta gente existe esta gente hay que visibilizarla tanto la gente que está enferma de cualquier tipo de demencia no tengamos a la palabra demencia como una palabra negativa porque hemos conocido todos los estadios que tiene la demencia pero por favor hay una realidad y hay una ley evidentemente yo sé que en Castilla-La Mancha se aboga mucho por dar fuerza y dar impulso a esa ley de dependencia pero los ejemplos que pone o las ideas que da la doctora Camuña son muy interesantes hay gente que pierde totalmente su vida por cuidar de un familiar y pierde el trabajo y pierde su independencia y su libertad porque están 24 horas 3, 6, 5 bueno el doctor Sastre que como haciendo honor a su apellido hila muy bien o sea cose muy bien y me he quedado y yo creo que mucha gente doctora se ha quedado con el pilotito con el espejo y con esas cosas tan importantes que son muy necesarias a tener bueno su última reflexión sobre este asunto que en el medio rural doctor Sastre está más dado en esta España vaciada que tanto quieren ahora para poblar y que se da más mucho muchísimo más porque es donde tenemos más población envejecida evidentemente en los pueblos ¿qué recomendación hacemos? pues es que lo han dicho ya me dejas me dejas poco me dejas para aislar con el paño con el paño hacer el pantalón o hacer el el babero o lo que sea bueno yo creo que se ha dicho la figura del cuidador y se ha dicho también el reconocimiento y más allá incluso yo creo que se ha dicho el que esta sociedad esta sociedad funcione de una manera coordinada y que este tema que es sanitario en realidad es sociosanitario y entonces los ayuntamientos las asociaciones deportivas las asociaciones culturales se coordinen todas entre sí para permitir entre otras cosas que el cuidador descanse que socialicemos al paciente en las etapas en las que se debe socializar y que es claramente beneficioso que las personas se les reconozca lo que están haciendo que las vidas sigan valiendo la pena vivirlas yo en eso tienes razón que las instituciones tienen un papel dinamizador es cuestión de recursos y es cuestión de cultura y perdón que insista lo ya he dicho esto es una necesidad y son necesidades lo que tenemos que trabajar no demandas sino necesidades y esto es una necesidad doctor Gregory bueno yo lo bueno y lo malo que tiene ir el último es que ya se ha dicho casi todo pero yo quiero añadir una cosa en el papel que tengo de coordinador de investigación e innovación y es precisamente aprovechar esos nuevos conocimientos y las nuevas tecnologías para ayudar en esto tanto para investigar en nuevos fármacos en nuevos dianas terapéuticas en nuevos métodos diagnósticos y también usar la tecnología para la mejor atención a este tipo de personas sin ir más lejos lo que hablamos las instituciones líquidas es decir tenemos capacidad por ejemplo de tener monitorización remota de pacientes saber dónde se mueven qué actividad tienen alfombrías que miden las veces que se levantan dónde van dónde están geolocalizadores por si un enfermo con Alzheimer se desorienta y se pierde cuántas veces hemos visto en el telediario en el periódico se busca a tal persona que se ha perdido es un paciente con demencia con deterioro cognitivo aprovechemos en el siglo en el que estamos planificando cómo ir a Marte seguro que tenemos capacidad para aprovechar esas nuevas tecnologías aunque ahora ya sabemos que tenemos rotura de stock de chips pero cuando los chips se recuperen vamos a aprovechar para usar la tecnología a nuestro favor por ejemplo nosotros en el programa que tenemos de prevención de caídas de actividad física monitorizamos la actividad de los pacientes en su casa con unas pulseras de actividad que nos traen cada visita las descargamos en el ordenador y sabemos de verdad si han hecho la actividad que se les había dicho cómo la han hecho de qué manera han hecho los ejercicios y les vamos reorientando eso es tecnología aplicada a la salud que es yo creo que el futuro en el siglo XXI por cierto me acabo de lo de la medallita acabo de recordar la teleasistencia enhorabuena enhorabuena es un ejemplo porque mi madre tiene una medallita y creo que es un servicio siempre en contacto con los familiares muy pendientes muy vigilantes gracias de verdad gracias a todas las personas que trabajan lo digo casi emocionado porque bueno cuando personas que viven solas hemos dicho ese problema de la soledad también pues necesitan una ayuda y es que esta gente está de verdad por lo menos en Calecia de la Mancha creo que somos ejemplos de verdad gracias en nombre de todas las personas de todos los familiares por eso deberíamos dedicar un programa a la teleasistencia apúntelo doctor Gregori bueno vamos a dedicar este programa hoy a las personas que perdieron sus recuerdos a las que no vamos a olvidar que levantaron este país y que es una generación de oro una generación magnífica una generación de valores una generación que nos hizo aprender en libertad también por supuesto y que son las personas que han envejecido y que están sufriendo problemas como los que hoy hemos tratado así que hemos aprendido o hemos divulgado hoy que es relevante diagnosticar el tipo de demencia de manera correcta porque esto va a permitir dar a nuestras personas mayores unos tratamientos médicos adecuados también hemos sabido hemos aprendido hemos escuchado a nuestros especialistas a estos cinco grandes expertos para mí cinco eminencias que adaptar tanto el estilo de vida como el espacio doméstico a aquellas capacidades perdidas pues van también a fortalecer a la persona para que conserve para que pueda ser lo más independiente posible y de nuevo pues hemos comprobado en este programa que se puede mejorar la calidad de vida de una persona mayor con estos diagnósticos dándoles mayor tranquilidad calma que decía la doctora Gallego y herramientas que ellos necesitan tanto a la persona afectada como a su entorno pero sobre todo hemos aprendido que el cuidador es absolutamente vital también nos han dado luz y esperanza ya que hay muchas de estas personas con esta enfermedad que suelen vivir muchos años después de su diagnóstico por lo que es fundamental que se aborde de la mejor manera posible creo que una vez que se supera el miedo al diagnóstico y se tiene información se puede pasar a la acción porque nunca debemos olvidar que la información contrastada es poder y podemos sentirnos satisfechos de haber realizado un programa de televisión muy necesario para nuestra sociedad doctora Gallego muchísimas gracias por estar con nosotros ¿ha estado usted cómoda? muy cómoda un placer haber compartido este tiempo con vosotros yo también he aprendido mucho pues yo espero que usted repita también para traernos toda su sapienza doctor Moreno Ancillo muchísimas gracias por haber estado con nosotros un placer siempre tenerle y en la transmisión del conocimiento de aquí más expertos que yo que yo de soslayo veo este tipo de pacientes doctora Camuñas muchísimas gracias por todo lo que aporta y sobre todo por todo lo que reivindica que es muy importante también a ti por haberme permitido compartir con mi compañera y mis compañeros este rato tan agradable gracias Jesús doctor Sastre iré a Lona Morales a verle algún día a tomar un café a que me cuente por supuesto cómo está la parroquia invitado cuando quieras yo te estoy esperando muchas gracias un placer y doctor Gregori que ha coordinado también que le gusta mucho coordinar pues ha coordinado también este programa trayéndonos a estos fantásticos especialistas médicos facultativos que saben mucho de lo suyo que siguen investigando que siguen trabajando y que son gente muy preparada que necesitamos todos muchas gracias doctor muchas gracias a vosotros a todos mis compañeros y por supuesto a los espectadores pues a ustedes emplazarles a un nuevo braserillo con otro monográfico la semana que viene hablaremos debatiremos con representantes de distintas formaciones políticas de municipalismo fíjense aquí está el doctor Sastre el poder también de nuestros pueblos muchos de ellos despoblados y vamos a preguntar qué piensan qué preparan qué harán por ese municipalismo tan en boga ahora los partidos que se sentarán en este braserillo pues lo sabremos dentro de siete días hasta entonces por favor cuídense mucho e intenten ser felices que se sentarán